¿Será verdad que las cosas empeoran antes de mejorar? I hope so Yeah, okay Oye, soy hija del que hizo que las aguas se pararan No fue Moisés, no fue la vara, el doctor de Sara El que causó que mi lápiz besara Papel, y ahora soy la para, en el Okay, replay, la misma historia y otros personajes Yo vine aquí a hacer historia, no a ser personaje Dicen que solo progresa el que más se faje Pero tú dices que descansa en ti, que me relaje Yo necesito que me aclares Hoy te traje el corazón pa' que repares Te pedí que crezcas tú, que yo me enguare Pero últimamente han llegado otros pensares como Mi sobrino ni siquiera tuvo un chance Abracé a mi hermana y le dije en paz descanse Pero salí de ese hospital con más preguntas que respuestas Como wow, ¿para qué permites esta? Esta fe me cuesta A veces me suma y a veces me resta Aunque no sientas nada, quiero seguir a tu lado Porque solo así es que voy a tener la luz pa' los nublados Yo creo en la sanidad, pero qué pasa si no sanas La libertad, pero qué pasa si no paras Cuando todas esas memorias se te suben en la noche Y te entrega ciegamente a todo el desroche Dime ahora qué Dime ahora qué Va a seguir creyendo aunque no lo ve Dime ahora qué No te están pidiendo mucho, solo un poco es fe Pero ahora qué Él no te negó, tú vas a negarlo a él Dime ahora qué Esto es demasiado grande, no puedes correr El que tenga oídos que me oiga Feno fingida como la de uniseiloida Lo que recibiste ayer, eso es lo que hoy das He visto demasiado milagro, I ain't going back Eso ni siquiera es pa'l impulso Ya yo me gradué de todos esos cursos Sigo viva, yo sé que sienten el pulso No me siento en tu mesa aunque me sirva cuatro cursos Este camino es pa' guerreros Si te quitas no te culpo Ok Pero lo único que Dios está pidiendo es un poco de fe Ok Alright El fin se acerca Pick a side, pick a side Listen, you gonna have to pick a side